Y también, en ese sentido, fue un acierto la creación de la Guardia Nacional, que hoy es una institución fuerte para atender tareas de seguridad pública. Una institución con 130.000 elementos, algo nunca visto en la historia de nuestro país. Una organización para la seguridad de los mexicanos, repito, con 130.000 elementos, formados, capacitados, disciplinados, leales, con instalaciones dignas, suficientes, alrededor de 500 cuarteles. En poco tiempo ya la Guardia Nacional, en las encuestas del INEGI, aparece con una aceptación del 75%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!